Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría eléctrica Fórmula E, porque como sabemos, la Fórmula E ha confirmado nuevamente su calendario para su cuarta temporada 2017-2018 y la categoría de monoplazas eléctricos pondrá fin a la ausencia de carreras en Suiza, la cual se prolongó por más de 60 años y bueno, ahora les voy a enseñar el calendario. Bueno, los días 2 y 3 de diciembre se disputarán Hong Kong, el 13 de enero en Marruecos, el 3 de febrero acá en Santiago de Chile como yo ya lo dije en otra ocasión, el 3 de marzo en la Ciudad de México, el 17 de marzo en Sao Paulo, en Brasil el 14 de abril en Roma, en Italia, el 28 de abril en París, en Francia, 19 de mayo en Berlín, 10 de junio en Zurich, 14 de julio y 15 de julio en Nueva York y el 28 de julio en Montreal. Bueno, así quedó el calendario para la cuarta temporada 2017-2018 de la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifora, chao.